Somos árboles desnudos en la nieve Esperando que el amanecer nos descongele Y el que más y el que menos esconde alguna herida Bajo la corteza fría Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero Mientras el corazón estornuda a bajo cero Deseando que el día nos traiga en una mano La caricia del verano Y resulta que tú nos conoces paso a paso Cada milímetro de miedo Cada gramo de fracaso Y te acercas de pronto por nuestro invernadero Para grabarnos un mensaje Con tu formón de carpintero Y repetimos como el viejo pescador ¿A quién iremos? Hemos avanzado Nuestra fuerza es hoy mayor Y no hemos conseguido Atenuar nuestro dolor Nos contemplan siglos Intentando sobrevivir Somos gladiadores La consigna es resistir Unos viven la abundancia Otros mueren en soledad Unos ríen Otros lloran Unos se rebelan Otros se conforman Y se besa Y se besa la desgracia Con la suerte La vida Con la muerte En esa eterna Búsqueda de paz Este clamor Por libertad Y resulta que tú Nos esperas cada día Y nos dibujas Mil paisajes Los insinúas Melodías Hasta veces te acercas Por nuestro invernadero Para grabarnos un mensaje Con tu formón de carpintero Y nos sentimos como el viejo pescador ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si no es a ti ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si no es a ti Señor Si solo nos da la vida Si solo nos da la vida Solo a ti está el descanso ¿A quién iremos? Si no es a ti ¿A quién iremos? 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 ¿A quién iremos?